Hola gente de Youtube, ¿cómo han estado? Espero que bien, bueno, como ya sabrán por el título, ya tenemos a los ganadores del sorteo, y si quieren más sorteos como este, pues, este video tiene que llegar a los 15 likes. Ya sin más nada que decir, los ganadores de este sorteo son ni más ni menos que... Ya en serio, los ganadores son nada más que Illy Digo Lorenzo y señor Uyuito. Felicidades a los dos, ahora ustedes me pueden hablar por privado, para yo pasarle las skins que ustedes quieran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.